Una de las demandas más sentidas de nuestros adultos mayores es la rebaja en los precios de la movilización colectiva. La verdad es que esto se da solo en Santiago y en algunos tramos. Necesitamos que en las regiones pase lo mismo. Los adultos mayores tienen pensiones muy bajas y la verdad es que muchas veces no pueden ni siquiera salir de sus casas porque no tienen cómo pagar la movilización colectiva. Ojalá esto se concrete a la brevedad. Todos los diputados de Renovación Nacional estamos trabajando para ello.